Cuántas veces lo intenté, tantas veces sin cesar que en intento tras intento con el premio iba a dar Cuántos juegos que jugué, cuántas veces sin parar que si la vida es un instante, seis de ellas vi pasar Y ahora solo quedo yo, no hay más peces en el mar porque en estas aguas yo, 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 yo solo siento la ilusión, no hay más vida que buscar el sabor de una vida que para mí, para mí no está Bajo solo el callejón, nos veremos en el bar donde reírnos de nosotros y por nosotros brindar Tu castigo fue el adiós y ahora puedo descansar liberó mi mente de este cuento sin final y ahora solo quedo yo, no hay más peces en el mar porque en estas aguas yo, 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 yo solo siento la ilusión, no hay más vida que buscar el sabor de una vida que para mí, para mí no está El sabor de una vida, siento la ilusión Y por nosotros brindar, el sabor de una vida Y por nosotros brindar, y ahora solo quedo yo No hay más peces en el mar, porque en estas aguas Yo, 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 solo siento la ilusión No hay más vida que buscar El sabor de una vida que para mí, para mí no está Yo, 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 yo